qué onda tibis bienvenidos a la rancher bienvenidos al viernes del pari gordo es momento de fiesta es momento de iniciar nuestro fin de semana mamel ahora vence como siempre es momento de ir a encontrar a nuestro gordito fiestero y el día de hoy el gordito fiestero se encuentra en el arrecife seco entonces vamos a empezar por este lado espero que se lo estén pasando mal a una mente espero que tengan un excelente día y pues ahora sí vuelvo al viernes a subir el vídeo porque pues si se me se veía de que se me sea raro tener que no subirlo el al inicio de la semana y pues hay cosas de padre y esas madres que no dejan a uno trabajar rápidamente bien o tranquilamente aparte del trabajo normal pues no podíamos subirlo a tiempo entonces pero ya ya me di tiempo ya ya bebé está con un biberón está tranquilo y yo puedo jugar tantito vamos a buscar a nuestro pari gordo vamos a darle por este lado a ver si está en esta zona del arrecife para ver si no batallamos aquí no está ok bueno vamos a regresar la parte principal del arrecife vamos a hacerlo por este lado si no sabían que pueden regresar a la parte principal de hecho miren el mapa aquí está hicimos esto salimos de aquí por acá por acá por acá por acá por acá y llegamos aquí no sé si mi mago se ve a la mujer ni se ve y apuntándole a todo no me quiero morir no me quiero morir como la semana pasada que me quedé sin energía y terminé en el mar de slime y valiendo que eso vamos a ver esto por cierto monami 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 ha estado dando he estado dando un usado muestras muestras de es la marcha 2 entonces para que esté el pendiente próximamente se acerca este año este año es la marcha 2 ya que ya lo pueden hallar ya quiero que venga ya quiero que llegue mejor dicho ok nada se va muy bien vamos a ver tenemos ornamento cristal ornamento gordo fiesta pero ese lo voy a dejar aquí parado porque éste va a ser la ubicación no qué pasó no manches vamos a dejarlo estar bien vamos a dejarlo ahí parece que aquí es el pari gordo son 6 7 u 8 ahí están 8 y 9 más el que dejamos ahí perfecto ok como le está diciendo el monami monami está dando de hecho tiene una imagen cambiaron el cerrito está hay una nueva imagen favorito está bonito por si no lo aviso de una vuelta en su página para que vean cómo está el nuevo logo de monami están ya a punto de liberar los time ranchers creo espero que el segundo cuarto que sería en el tercer cuarto del año es a partir de por su abril mayo junio a partir de junio de julio en de junio en delante junio julio deberían estar saliendo sacando esperemos hasta de junio a septiembre probablemente podría caer vamos a ver si si es si llega si llega de la rancher 2 y obviamente haré un pequeño maratón de la rancher 2 cuando salga voy a ver voy a pedir vacaciones en el jale va a ser todo para que poder jugar con ustedes todos días de temprano ok tenemos ornamento cristal y obviamente ornamento maraña también debe estar por aquí aquí está ornamento mañana maraña tenemos dos excelente y yo por ahora me despido tibis espero que se haya gustado el capítulo como siempre es capítulo rápido para encontrar el pari gordo y no deje dejar de ver el time rancher yo por ahora me despido nos vemos hasta la próxima no olviden darle like suscribirse al canal si no están suscritos bye